ahora mismo están haciendo las mediciones de la siembra del mangle están calculando unos cerca de unos 70 centímetros de distancia por cada planta hola buenos días podrías explicarme cómo cuál es la técnica de siembra de esta planta han descubierto que el cangrejo le gusta mucho la raíz del mangle entonces simplemente sembramos el mangle en una botella y simplemente le quitamos el fondo para que esto sea la barrera protectora y como este es el mangle ron pues es más húmedo y se siembra más a la orilla del mar eres estudiante soy aspirante al tecnólogo de sistemas de gestión ambiental del centro vacuícola agroindustrial de gaira estas fueron las palabras del estudiante quien está haciendo una gran labor ecológica en cuanto a la siembra de esta especie vegetal